...de la irresponsabilidad, la situación de delincuencia generalizada que se ha manifestado en San Francisco de Macorí, en todo el país, pero aquí más que en otro sitio. Nosotros ya nos hemos reunido, hemos enviado comunicaciones a todas las instancias, a vida y por haber, que tienen que ver, no solamente con la seguridad ciudadana, sino con la escuela. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos exigiendo, garantías para los que componen el centro educativo, el personal de apoyo, la dirección, los profesores y los estudiantes. Hay cuatro días que han sido violentos, estamos hablando de que si la guerra de Siria estuviera en uno de los barrios, los chiripos, muy laboriosos, muy trabajadores, de gente noble, honesta, de San Francisco de Macorí, y esa guerra se ha traído aquí por unos puntos de droga que nadie sabe, nadie conoce, pero que todo el mundo dice saber quiénes son. Y no hay un atrevimiento de las autoridades, no sabemos si esa zona le corresponde al DICAN, a la DNCD, a la policía, quién es el responsable de esto. Por eso, nosotros hemos hablado, conversado con todos, nadie quiere meterse con esos verdugos antisociales que han intranquilizado la paz, no solamente de la sociedad, de los chiripos, sino de la escuela. Van tres días que se pierde de docencia y las autoridades ni fun ni fa. Por eso la ADP exige transparencia en la lucha contra estos antisociales, transparencia en la lucha real, que haya un patrullaje efectivo, que no sea que van ahora a las ocho de la mañana y vuelven a las ocho de la noche, porque todos le están dando y permitiendo que esos antisociales sean dueños, amos y señores de las calles, alrededor de la escuela, María Altagracia, Paula, que es una escuela de altos riesgos, y que con la dirección que existe allá, con la situación de los profesores de responsabilidad mayúscula, que hay entre esos profesores, una escuela se ha convertido de excelencia académica. Entonces las autoridades son las culpables de que vuelva a retroceder ese centro educativo a lo que fue en años anteriores.